Día de los Héroes Día de los Héroes Día de los Héroes Día de los Héroes ¿Qué fue la Batería Londres? ¿Qué es Batería Londres? Al escuchar a ustedes, ¿qué es lo que es Batería Londres? Eso también te voy a explicar un rato Pero vamos a empezar con Mayor Martínez Él nació en un pueblo que se llamaba Pedro González Que no te suena seguramente Pedro González Este Pedro González era un pueblito en Bucú Amoité Río Paraná Cerrito Lado Río Paraná, más frontera con Argentina sería en este caso Río Paraná Pedro González Pepe O Nacela El famoso Adelante de la Jeraite Bueno José de Jesús Martínez Se llama este José de Jesús Martínez Que después de la guerra del 70 Se cambia el nombre del pueblo donde él nació Pedro González Se cambia por Mayor Martínez Ah Este muy Y él es héroe En la guerra del 70 Peala Mayor Martínez Se llamaba José de Jesús Martínez Bueno Y en Bucú 1847 nació Cuando el gobierno ya era de Carlos Antonio López Él nació Peala Mayor Martínez Vamos a ver que estaba pasando Fue Durante la guerra Como todos se alistaron para la guerra También él se alistó Formó parte de la caballería Arma de Bernardino Caballero O Aloy Rivarola El Mariscal López Unida de caballería Ya te conté que Mariscal López Era de caballería Si No era de infantería Él era de caballería Así también Bernardino Caballero Caballería en el este Este Muchachito joven Tenía 15 años por ahí nomás Cuando empezó la guerra No, no 16 17 por ahí 47 Y Ojo la guerra Hacía en Embuco Más o menos Esta es una ilustración De este Mayor Martín Él fue Porta Estandarte También Ahí está Oguerajá Bandera Batalla Él tenía La bandera En cada batalla Peajina La Mayor Martínez Allá está En el círculo Abajo Este En Embuco Hay un pueblo Ahí está Pea La Mayor Martínez Excomatiente De la guerra Del 70 Este De la municipalidad Creo que es No, no Este es un colegio Ahí está La municipalidad De Mayor Martínez Lejos Queda de acá General Díaz Ya Sao Hoy la Mayor Martínez Estos son indicaciones Y Después te voy a hablar De este Batería Londres ¿Qué es Batería Londres? ¿Por qué se llama Londres? ¿Y por qué se llama Batería? Batería Londres Díselo ahí En la fortaleza De Humaitá Sí señor Esta es una foto Hay algunos dibujos Este es Mayor Martínez Bueno te voy a contar Todo primero Mayor Martínez Soldado Tenía Y sí 15 años Y seis Y siete Cuando empezó Porta Estandarte O Era Bandera En cada batalla Porque la batalla Hay cuerpo A cuerpo Lo mismo Tiene bandera La nación Eso significa Eso significa En todas las batallas Un brasilero Esconde En la bandera Para que se sepa Que ahí está El ejército Y mayor Martínez Era lo que tenía La bandera Grande Luego Bandera de guerra Era Upea Upea Andas ahí Peisa Peisa Gua bandera Tushau Bandera de guerra Bandera de guerra O en ministerios De defensa O en desfiles Militares Cuando los militares Van a Desfilar Lleva La bandera Ahí en frente Y tiene que tener Pabellón Con los flecos Amarillos Ah Cuidadito Si no tiene fleco No es de los militares Es un pabellón De patria Mayor Martínez Era el encargado De llevar Las banderas En las batallas Bueno Estuvo Al lado De Buencelao Robles El General Brigadier Encargado De la campaña De corrientes De Andihoa Allá Por la batalla De Riachuelo Un baitea Empedrado Amo Fóndore En la campaña De corriente Estuvo Upeo Uayab Queita Pirube Ahí Esa batalla Corrales Y después La batalla Donde Se trataba De atajar Al ejército Aliado Para no entrar En territorio Paraguayo Ahí donde Triunfó Ya en el sueño O sea Tuvo protagonismo El teniente Fariña El famoso Héroe De los Lanchones Teniente Fariña Héroe De los Lanchones Bueno Él manejaba La bandera Pero Ellos La jare India De la bandera O macane A ver Otros Hay La guerra Jame No hay Por Y Bandera Con Sus Sables O si No hay Bandera Punta Lleva Lanza Esa La Bandera Lanza Ese Es Mayor Martínez Bueno La guerra Entró En Territorio Paraguayo La Primera Batalla Estero Bellaco Pepe Año Estero Bellaco El 2 De Mayo De 1866 Él Era Todavía Este Mayor Mayor No No Era Mayor Teniente Jefe De la Caballería En Douglas Andeina Jefe De la Caballería Paraguaya En su Zona Y Porta Estandarte Y Soldado Y Combatiente Y Todo lo Que Fuera Peala Mayor Martínez Muy Bien Estuvo En la Pelea O sea En la Batalla También Ya En Territorio Paraguayo Itapiru Estero Bellaco Otro Tuyutí Hasta ahí Estuvo Y También En Purutúe Pepe Batalla Esa Iye Cuaya Purutúe Era Pepe Tenía Batalla Ahí Cerca Entre Estero Bellaco Entre Tuyutí Purutúe Y Llevaba La Bandera Y Peleaba También Cuerpo A Cuerpo Y Con Armas Bueno Muy Bien Peleó Mucho También La Caballera Al lado De Aquel Aguiar Aguiar Monge Y En Una Esa En La Antes De La Batalla De Tuyutí Recibió Herida De Cañón Pe Esquirla 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 Cañón Bala Capu Pe Y Pedazo O Y Repartió Esquirla 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 Cañón Capu Y Y Y Quere Lento Y Ahí Fue Herido Ja Rina Cuan Baité La Batalla De Tuyutí 24 De Mayo Ja Ne I O Cuera Paja Ja Pe So Pung Ayer Mal Herido Ja Oj Que Mi Pe Batalla De Tuyutí Pe Y Formale Terren Pe Batalla Pe Al Terrible Encarnizado Cuerpo A Cuerpo Fue Esa Batalla Ja Ego Igua Por La Cuerpo A Cuerpo Estaba Herido Ando Cuera Termina La Batalla Ando Manu No No Murió Ja O Pe Tu No Aguanta Ve La O La Batalla Unió Par I De Allá El 29 De Mayo De 1866 Murió Y Y Antes De Fallecer Ya O Manu Rillo O Pe O Asendela Mayor Pe Sengolamundo Ya Teniente Mayor Y Ahí Se Quedó Mayor Martínez Él Después De La Batalla De Tuyutí Ya No Participó Por Supuesto Porque O Manu Mal Herido O Homillido Y No Pero Estos Son Lo Que Tenemos Que Entender De Aquellos Padres De La Libertad Se Puede Decir Porque Y Él Es Uno De Los Que Defendió Y Murió Por Su Patria Mayor Martínez Hay Hay un Pueblo Departamento Yembucú Bordeando El río Paraná Entre Cerrito Y General Día Él se Llamaba José De Jesús Martínez 19 Años 19 Años Y murió A los 19 Años Peleando Ahí Está Mayor Martínez No Confunda Con Coronel Martínez Vea Otro No Quiero Mezclar No Quiero Mezclar Bueno Entonces Recordamos Hoy Por Un Héroe Ahora Vamos A la Batería Londres Ahí Está Va Ese La Batería Londres Y Habrá Paraguayo Que Está Confundido ¿Qué Batería Londres Batería Sombrero Perima Batería Londres ¿Y qué Tiene Que Ver Londres Gris No No Bueno Esperate Te voy a Contar Resulta Que En Tiempo De Don Carlos Antonio López Se Hacía Contratos De Técnico Y Ingeniero Y Arquitecto Ingleses Ingleses Aún Ya Perdido Ingleses Por Ejemplo No Hice La Ya Yo Te voy a Contar Porque George Thompson Jorge Oye Escribir Jorge Sería Jorge Thompson Que Escribió Un libro Sobre la Guerra Del 70 Uno De Ellos Él Estuvo Haciendo La Construcción De Batería Para La Fortaleza Otro Ingeniero Era Extraño Frans Wissner Bon Musten Margesten De Apenas Te digo Francisco Y en del libro Pero no hay Francisco O ni es Castellano Y Salla En eso Francisco De Wissner De Margesten Ese es El que Construyó El Palacio De Lope Acá En Asunción Este Francisco De Margesten Es el que Hizo El Templo De Carlos De Borromeo De Humaitá Jade Paso O ya Por la Batería Londres Estos Son Ingleses Bueno De ahí Viene Londres Está Bien Acuerdan Lo dirigía A la Trabajo Son Arquitectos Apenas Por Ya Hubo El tiempo Para Estir Arquitectos Ni Ingenieros Pero Contrataba Don Carlos Antonio López A Grupar Técnicos Maestros Y Todas Esas Cosas Mi Acargo La Fortaleza Ahí Está Es La Batería La Batería Ni La Cañón Cuera La Batería 17 Bocas De Juego Tiene 16 Esta Es Una Foto Quiere Si Que Estaba Todavía Allá Por Casi 1900 Con Andai Poima Vete En Tocantos Pai Con A La Henda Ya Esa Mira O Es Una Foto Este Pe Es Una Pe Coronel Martínez Una Recreación La Foto De Coronel Martínez Más Más o Menos Este Era Así El Uniforme Si Bueno Ya Todo eso Ahí Está Batería Se llamó Porque Era Local De Lugar De Cañones 16 Cañones Este construyeron, o sea, los que ingeniaron ya en la superarquita. Este está en la curva misma del río Paraguay frente a Humaitá. Al ladito que ahora hay una commandancia de la marina. Prefectura, oye, eso. Upe, hay que ir a este, oye. La agenda hueco, oye. Después me absteco, oye. Barrancame. Entrepe, barranca, jabe. Prefectura de Humaitá. Upe, oye, porque. Porque de frente a este otro caso, para cañonear a las pretensiones que quieren entrar en Asunción ahora. Ahora, esto es lo que se llama la fortaleza, en total la fortaleza de Humaitá. Y uno de su mejor instalación es la batería London. Que ya hace rato ya se hizo, no solamente para M64, por ahí. Antes ya estaba todo hecho, porque de alguna manera, en tiempo de Don Carlos, igual teníamos amenaza de la entrada de Argentino, por ejemplo, que quería llevarnos como igual. No reconocía nuestra independencia. Y la única entrada para llegar a Asunción era el río. Entonces, per río, rembere, o moí, cuá, y la batería London, era per curva, y ayeré, o pesa, o pesa, o pesa, en donde te veo, tocaso, o es que seamos, o que cañoneamos. Y así fue. Desde el 66, final del 67, comienzo del 1867, no pudieron pasar ahí un año, la escuadra brasileña. Ahí estaba, o taí, o ñotíne más o menos, ten mil metros. Acuérdame la gestión. Ja, pepe, o paño, es la cañoneada. un año hasta que nacen de acabe oye que vengan de Tupao oye a mo maitab porque un hijo fue de de frente de ahí la cañoneja de frente de ahí pégate la batería yo trozalo y está ahí está este todo un año estuvo trabajando a un soldadito esta es más o menos una vista del agua ya en la curva está ahí está una foto de la batería Londres y ahí así se defendió un año en la fortaleza sigo repitiendo eso para entender porque música un día en la fortaleza de humaitá este es la batería Londres y después los cañones instalados en toda la ribera del río a la margen izquierda del río paraguay está el pueblito llamado humaitá es el único lugar o sea por donde van a pasar algunos extranjeros a pepe oye yocopá o que la oye que sea o macaneaba o ni cañoneada antes de la guerra ya está esto y después ya no pudo allá por el 68 todo el 67 no pudieron pasar los enemigos a pepe o la caño pepe o ni cañoneada yo recuerdo la pepe o y la pepe más o menos está allá está en el fondo y acá están los que quieren entrar a pepe o la cañoneada un año aguantó está malo un año y no pudieron entrar con todo lo que son vapores de guerra son ellos barcos de guerra eran yandego peteñito ya recuerdo que japean de que tú y así cari y no se dañan de fortaleza de humaitá pero después de un año de que tuve y ya oman no bala soldado y y pesa y no porque la oman pa ojopá la guerra jape jape y saopá y puño ojo la ñan y neta hasta llegar al 70 cruzaron en el 68 agosto del 68 cruzaron 67 todo el año oñe cañones y la fortaleza 68 cruzaron y 69 enero llegaron en asunción es un pequeño recorrido vamos a ir hablando ya que se aproxima día de los héroes bueno este batería londres cañorendá batería londres porque eran todos ingleses los que dieron la idea y todo se acuerdan arquitectos y en manos de oro paraguayo el día de los héroes mayor martín te suenan va y va y allá te creí oí la pueblo que era o la java héroe si hoy no sabía quién fue mayor martín señores a partir de hoy ya sabes un joven que a los 18 años se fue a la guerra del 70 y falleció después de la batalla de Tuyutí 29 de mayo de 1866 Japea la mayor martín asumió un poquito antes de fallecer según cuenta la historia y con el tiempo se cambió el nombre de Pedro González donde él nació y pusieron mayor martínez y es una ciudad a la ribera del río paraná en el departamento de Ñe en Bucú muy brava bueno ayme abar everywhere mi com mi las tan sus 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 A ver el término de 10 amigos, pero hay una mujer que me añora a la vieja, y entonces ya hay otro payita.